Tenemos los videos, miles, miles y todos a favor de Shakira, un fenómeno, esto es un himno. Lo que Shakira ha escrito en esta canción 53 es el himno al racismo, al machismo tóxico, a la infidelidad, a que se pare todo este problema, porque los escrachó, porque no es el único. Y Gladys, yo creo que Shakira es una verdadera mamá. Totalmente, muy buena pregunta, los narcisistas cambian. El mejor video, hemos hecho un video donde ponemos a Piqué y a Steve Jobs. Steve Jobs cambió, Steve Jobs era un narcisista, pero un narcisista 10 veces más poderoso, 10 veces narcisista y bueno, y él se dio cuenta. Obviamente que él se da cuenta, él dice que me echen de mi empresa fue la peor medicina, pero ellos cambian, pero tiene que pedir disculpas. Él tiene que pedir disculpas, tiene que darse cuenta, tiene que hacer paz consigo mismo, cosa que la veo un poco difícil con Bragueta Libre. Dios quiera que Bragueta Libre se dé cuenta, pide disculpas, porque Shakira necesita que él haga las paces. Shakira no ha hecho nada malo en hacer esta canción. Él la conoció, Shakira, cuando Shakira era una artista. ¿Por qué va a cambiar ella de ser artista? ¿Por qué? Porque la madre de él tiene un nombre, un nombre de un estadio. ¿A quién le ganó el estadio? ¿A quién le ganó el abuelo? Vamos, vamos. Que el Barcelona, el Barcelona es porque lo tiene Iniesta, lo tuvo al Uruguayo, lo tuvo a Neymar, lo tuvo a Messi, por eso el Barcelona. El libro, ¿cómo se llama el libro? El libro, Ana, se llama Nunca temas negocia. Déjame lo ponga ahí, Nunca temas negocia. Este libro, Ana, lo podés buscar en Amazon. Nunca temas negocia. Escúchame, yo sé que es el mejor libro. Búscalo, no tiene tips de negociación, sino tiene un proceso. Contáctate, adentro hay un curso, contáctate, contáctanos, contáctanos. Vas a ver, soy el único autor que da, yo estoy dando una charla todos los meses. Estuve el otro día con una persona de España y dice, qué increíble. Andá a ver los comentarios en Amazon, porque saben que estoy comprometido, estoy comprometido a ayudar. Eso fue algo, una obsesión mía. Cuando yo era chico, Argentina entró en guerra con las Malvinas. Yo tenía 12 años cuando Argentina entró. Entonces yo le decía a mi padre, papá, tenés que ir vos a separarlos. ¿Cómo vamos a permitir que se peleen y que se mate gente? Entonces mi padre dice, no, no, no. Por una guerra, cuando Argentina entra con Inglaterra en guerra, por las Malvinas, dice, no, eso no, no, esto es más complicado. Pero ¿cómo? Sepáralo como vos no separás a mí y a mis hermanos, papá. Dice, no, necesitamos una negociación. Y ahí empecé, ¿qué negociación? ¿Qué es esto? Y ahí empecé toda mi vida, fui estudiando y analizando esto. Estuve en las mejores universidades del mundo, trabajando y esto. Pero si algo te puedo asegurar que lo que más vale la pena es tener un proceso. Cuando vos querés construir una casa, tenés un plano. Cuando vos haces eso, cuando vos querés fabricar un auto, tenés un plano, tenés un prototipo. Lo mismo nos pasa en nuestra cabeza. Cuando nosotros tenemos un plano, cuando tenemos un prototipo de lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y es más, justamente, no se le puede reprochar nada. Está justamente diciendo, está justamente haciendo lo que hay que hacer. Decir las cosas de frente. Irse de frente. No le temas nunca a un narcisista. Una persona le saca ventaja, no le temas. Mientras más le temas, más van a ir hacia vos. Más que, porque son las personas inseguras, ¿no? Y ellos huelen esa inseguridad del otro. Entonces, se van a, se acaparan. Te dan todas esas bombas de amor. Muchas gracias, Patricia. Muchísimas gracias, Patricia. Quiero poner la, quiero agradecerles a todos. No solo que, que, que nos apoyen, sino que empecemos a apoyarnos. Porque había gente antes que podía ser tóxica. Nosotros somos los únicos que van a, que vamos a poder parar a estos tóxicos. Nos pueden encontrar en YouTube. Nos pueden encontrar en, en, en Facebook. Nos pueden encontrar en TikTok. Estamos en TikTok ahora. Estamos en TikTok. Y, fundamentalmente, ideas, pequeñas ideas. Este, yo creo que, si vos vieses la cantidad de horas que invertimos con el equipo nuestro. Y te lo digo así, de bien, ¿no? Porque, no, no. Las horas que invertimos. ¿Cómo pusimos todo esto? ¿Cómo estamos buscando? ¿Cómo buscamos todos los artículos? ¿Cómo investigamos? Y, 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 fundamentalmente, has visto, acá, cuando vos ves, este, mira, ¿cómo, cómo investigamos los libros? estudiamos los libros leímos los libros son sobre la doctora no no estamos absolutamente nada estamos vendiendo absolutamente nada te pido disculpas que esa sea tu impresión a lo mejor no tengas algo en contra de eso en contra de la buena información a lo mejor estés resentido por algún tipo por algún tipo de situación a que alguien te haya vendido algo acá no estamos vendiendo absolutamente nadie nadie que está acá tiene que comprar absolutamente nada este lo uno estamos haciendo es dar información que nos ayude a todos a ser mejores personas y fundamentalmente a cómo defendernos de que del bombardeo de amor hay algo que es muy cierto y ese bombardeo de amor eso son son estrategias de narcisista de gente difícil que lo hace para sacar justamente ventaja trabajemos en esto veamos cómo podemos este ser mejores personas el secreto el secreto está en que nosotros siempre vamos a tener que trabajar con gente difícil y esta gente difícil es gente que se toman el crédito se toman todo a su favor y tenemos que ver y tenemos que este ser ser un poquito más más claro los invito a que se suscriban al canal nuestro el canal totalmente gratis de youtube o que nos sigan acá en facebook y les mando un fuerte abrazo fuerte abrazo a todos muchas gracias muchísimas gracias a todos este sigamos este unidos sigamos unidos sigamos defendiendo nuestros derechos sigamos defendiendo el derecho de la familia sigamos defendiendo el derecho de la mujer el derecho del hombre en contra de todo este narcisismo esta gente tóxica sigamos defendiendo el derecho de que seamos de cualquier raza no importa la raza no importa el pasaporte no importa el sexo lo que importa que seamos mejores personas y que ayudemos y que todos construyamos un mejor mundo todos los martes pueden ver hasta el insuain en youtube hasta el insuain acá está acá tienen me pone hasta el insuain te va a venir el canal suscríbete al canal y ahí va te va a llegar una notificación porque todos los martes estamos dando un masterclass este marques está totalmente gratis totalmente gratis este para ayudar para ayudar a la gente que necesita negociar que necesita influir que necesita persuadir muchas gracias a todos hasta luego